Me llamó mucho la atención la expresión de esta señora que dice que tiene que pagar 1,500 pesos semanales por una cama para su hijo. Me sorprendió, pero no es sorpresa. Me sorprendió porque ella lo dijo, en la forma en como lo dijo, pero no nos sorprende porque la rastrería, el tigeraje, el desorden y el tráfico de influencias se respiran por doquier en República Dominicana, en las cárceles. El sistema penitenciario dominicano está putrefacto en más de un 80 o 90%. En las cárceles existe un gran negocio del cual las autoridades de las mismas son parte. Si no recuerdan lo que pasó aquí en San Francisco de Macorís, en una de las cárceles de acá, que hasta se prestaba dinero en las cárceles, en la cárcel, adicionaron a una persona y encontraron armas de fuego y armas blancas. Y es cierto que hay que pagar mensualidades quincenales y semanales. Y el gobierno debe actuar y actuar en consecuencia. Tiene que hacer lo que tenga que hacer. Aquí no se puede, no podemos seguir con esta situación. Las cárceles en República Dominicana son un infierno. Es mejor caer en el pulgatorio y no en una cárcel en República Dominicana. Y mucho menos caer si no se tiene dinero. Porque en las cárceles de este país hay que pagar hasta la respiración. Ahí todo se vende. Naturalmente, como todo en la vida, con algunas excepciones. Porque hay algunas cárceles que no son así. Pero la mayoría son un negocio en este país. Si usted cayó preso y no tiene su dinero para pagar el Wi-Fi que hay en las cárceles, para pagar el uso de teléfonos, para pagar una habitación o el uso de un colchón, a usted se los va a llevar el mismísimo diablo. Y disculpen la expresión. Porque las cárceles en este país son un verdadero infierno. Son más que el inframundo, que el pulgatorio. Entonces, traten de no caer en una cárcel acá. No cometan errores, no cometan infracciones, no violen la ley. Para que no sepan lo que es estar en un infierno. Y mucho más si no se tiene dinero. Amigas y amigos.